Al pensar en nuestras victorias, recuerdo una leyenda de los Elixni, una contada por los escribas de la Casa Juicio. Antes de la Gran Máquina, los Elixni eran perseguidos por Shkira, la Vigilante. Cambiaba de forma y manipulaba. ¿Zabatón? No, pero parecida. Un demonio de nuestro pasado al que derrotamos. ¿Cómo? No con armas ni con palabras. Con silencio. Nuestro miedo y convicciones le dieron poder a Shkira. Cuando dejamos de tener miedo, Shkira dejó de existir. Si tan solo fuera tan sencillo, mi Trex.